Pedro Luis Bernal, director de Tránsito y Vialidad de Torreón, dio a conocer que durante el fin de semana se retiraron 101 conductores de las vialidades por conducir en estado inconveniente, cifra que alarmó a las autoridades pues duplicó la media que se mantuvo durante los últimos seis meses. 101 personas que fueron retiradas de la circulación, que pudieron haber causado algún accidente, que se pudieron haber causado algún daño o daño a terceros. Cabe mencionar que se aplicaron 122 pruebas de alcoholemia en los diferentes puntos de la ciudad en donde opera el alcohólimetro, de las cuales 71 personas resultaron positivas en el máximo grado de ebriedad y 33 con aliento alcohólico. Nunca antes en ninguna otra semana del año habíamos tenido este número tan alto de conductores, sobre todo en esta obridad son 71, rompimos récords. Los días en que opera el alcohólimetro en Torreón son los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados, con 10 patrullas y 20 oficiales de tránsito encargados de cubrir las principales vialidades del municipio. Sin embargo, el número de activos y patrullas podría duplicarse en caso de que las cifras de detenidos sigan aumentando, pues la finalidad es salvaguardar la vida de los conductores y peatones. Con imágenes de Jesús Zapata, para Meganoticias, Bernardo Miguel.